El Ministerio de Educación realizó el espacio virtual, conectados con las matemáticas, para que la comunidad educativa conociera Matific y Oráculo Matemágico, dos herramientas disponibles para fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático en niñas, niños y adolescentes. Matific funciona como complemento a las prácticas educativas de básica primaria a través del juego y permite elaborar informes de seguimiento a los procesos de formación certificada de los docentes. Abrir la página, poner una contraseña y empezamos a jugar unos juegos matemáticos. En esos juegos aprendemos mucho. Matific es una plataforma en la cual tú puedes encontrar juegos que llevan todo el concepto de las matemáticas a una forma más práctica de hacerlo y también divertida. Es una aplicación que nos ayuda a analizar, interpretar y desarrollar el pensamiento computacional a través de estrategias pedagógicas que nos permiten desarrollar las habilidades y competencias del área de matemáticas. Por su parte, la aplicación Oráculo Matemágico integra el entrenamiento de habilidades matemáticas con un videojuego que estimula su práctica, presentando los contenidos de manera atractiva para todos. Lo que más me gusta de la aplicación Oráculo Matemágico es que mientras estoy jugando voy aprendiendo porque me ayuda a reforzar los temas del área de matemáticas. Aprendo y me divierto. Y quiero que todos los niños y niñas jueguen a las matemáticas, que estén conectados, que les guste, que no les dé miedo, que las matemáticas les enseñen muchas cosas más. Yo estoy muy conectado a las matemáticas. Estoy conectada con las matemáticas. Estoy conectada con las matemáticas. Estoy conectada con las matemáticas. Porque aprender es divertido. Conéctate con las matemáticas. Gracias.